Ahí está. Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuestro tema de hoy es Caral, la primera civilización ya de Perú y América. Bien, la vez pasada ya hemos hablado acerca de Caral, cuáles son las importancias, pero ahora vamos a hablar específicamente de Caral. Pero antes de Caral, tenemos una pequeña práctica, pero en Coral. Bien, acá está. Rosa linda, buenos días. Ahí está. Muy bien. Exclusivamente de los primeros pobladores de Arcaico Superior. Muy bien. Entonces acá rápidamente vamos a desarrollar conmigo, así parecido va a venir el examen de cada práctica. Ya de cada práctica vamos a enviar, sacar una pregunta, dos preguntas y ustedes ya tienen anotado en su blog para no estar pues este viendo todos los días los videos. Muy bien. A ver, Alvarado, Malma, Santiago, Alonso. A ver, Alvarado. La primera pregunta, a ver, va visualizando. La primera pregunta, Alvarado, dice el sitio religioso encontrado en Huanco, por Seiichi Sumi. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hombre es? Dice el nombre de Huaca del Sol, el nombre del templo de Cotosh, el nombre del templo de Calasasaya y el templo del hombre de Pacha, de Pachacamá. A ver, a ver, Alvarado. El resto me puede estar escribiendo las respuestas. Uno tal, dos tal, tres tal, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Roikuba, ¿ya? El templo de Cotosh, ¿correcto? Entonces, para todos, el nombre del templo de Cotosh, ¿correcto? Muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, es el nombre del templo de Cotosh. Ahí está. Esa es la respuesta. El número dos, Anthony Azpajo. Número dos. Pónganme, no me pongan C, B, A, no. Pónganme en el nombre, ¿ya? Si por B, el dos es el hombre de Chilca, pónganme en el dos, el hombre de Chilca. Tres, el hombre de Pasco, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, a ver. Azpajo, Anthony. ¿Cuál es la respuesta? Dice, el denominado templo de las manos cruzadas fue un recinto religioso construido por el... Muy bien, Hugo, excelente, ¿ya? En orden, ¿ya? Correcto, muy bien. Anthony, Alondra también, Roy también, excelente, muy bien, ¿ya? El hombre de Cotosh, ¿ya? El hombre de Cotosh. Ahí está. Esa es la respuesta. El hombre de Cotosh. Bien, número tres. ¿En qué región se ubica el sitio arqueológico de Chukitanta, Alondra? En Lima, Miss. Correcto, Alondra. Ya tenía la respuesta aquí. Alondra, muy bien. En Lima, muy bien. Vela también, en Lima, ¿ya? Lima, Perú. Muy bien. Entonces, en el departamento de Lima. Correcto, ¿ya? Muy bien. Departamento de Lima. Por favor, si me puedes contestar el celular. Muy bien. A ver, Santiago ya está. Hugo también está participando. Anthony también. Santiago, Fispe, Sarabia. A ver. Número cuatro. Su quitante se ubica cerca al río. ¿En qué río? Chillon. En el río Chillon. Muy bien. Dile que estoy en clase. Chillon, correcto. Muy bien. ¿Ya? Luis Ángel, correcto. Chillon. Alondra también. Chillon. Muy bien. Correcto. Muy bien. Número cinco. A Chukitanta, el hombre de Chukitanta. Estoy en clase, dígale, por favor. El hombre de Chukitanta también se le denomina complejo arqueológico. A ver. Fabio Delgado. Sí, yo te mandé. A ver. Fabio Delgado. Fabio Delgado. A ver. A ver. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, yo te diría un respuesto. Ahora sí. A ver. ¿Cuál era la respuesta? Muy bien. Excelente. El hombre del... El para, el complejo arqueológico del para, el paraíso. Muy bien. Excelente. Muy bien, Hugo. Muy bien, Fabio. Etcétera. Muy bien. Pasamos a el templo de, número seis, el templo de, ta, 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 en Cotoch. Nos muestra las primeras esculturas. Muy bien. De barro. Estamos hablando de, a ver quién me respondió ahí, del número. Hugo me dice del templo de las manos cruzadas. Vela me dice también. Alondra me dice también del templo de las manos cruzadas. Eduardo también. Muy bien. Entonces, la respuesta es correcta. Esto es la respuesta. El templo de las manos cruzadas. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Están repasados. Número siete. Hugo Mendoza. Hubito. Siete. El paraíso se desarrolló a orillas del río, ta, 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 en la provincia de... Porque ya tienen acá, ¿no? Acá está el paraíso chiquitante que se llama, que es en Lima. ¿En qué río será? Luis Ángel, correcto. Vela también, correcto. Muy bien. La respuesta me dice Santiago, también me dice A. La respuesta es A. Muy bien, Hugo. Excelente. Río Chillón, Lima. Muy bien. Correcto. Número ocho. Considerado como el primer poblador estable en el Perú. El hombre de tablada de Lurín, Huacapiete, Cerro Paloma, Paraíso. A ver, ¿quién me dice acá la respuesta? Santiago, muy bien. Excelente. Santiago, Jean Pierre. También. ¿Quién más? Huguito también está participando. Entonces, ya con Santiago. La respuesta para Santiago. Muy bien. El hombre de tablada de Lurín, ¿correcto? Ya. El hombre de tablada de Lurín. Y el número nueve. A ver, todos participen. El hombre de Cerro Paloma fue descubierto por... Correcto, Hugo. Muy bien. Excelente. Hugo, está bien atento. El hombre, Federico Angel. Muy bien. Federico Angel, ¿ya? Correcto. Excelente. Muy bien. Alexia también. Luis Ángel también. Daniel también participaron. Muy bien. Excelente. Entonces, así van a venir las preguntas. ¿Sobre qué? Sobre, ¿ya? De los primeros pobladores, tanto de Lítico, Arcaico Inferior, Arcaico Superior. Y ahora pasamos a qué? A. Al hombre de... Cara. Muy bien, ahí está. La primera civilización del Perú Antiguo, Cara. ¿Correcto? Bien. Ahí está. Dice que la primera civilización del Perú Antiguo, Caral, bien, que se localiza ¿dónde? Al norte de Lima. Ahí está Caral. Es un sitio arqueológico de Caral. Se encuentra, pues, en el departamento de Lima, provincia de Barranca, distrito de Supe, en el río Supe. Ya, muy bien. Dice que esta sociedad se desarrolló en el departamento de Lima, acuérdense, departamento de Lima, a la vez región Lima, provincia de Barranca, en el distrito de Supe. Muy bien. El Supe también a la vez es distrito y a la vez es un río. Caral es la ciudad más antigua del Perú y sede de la primera civilización andina que forjó las bases de una organización social propia y singular, ¿no? Que junto a Mesopotamia, o sea, por ejemplo, lo que van a acompañar, ¿no? Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica. Estamos hablando de, por ejemplo, de los aztecas, de ellos. Son los focos originarios de la cultura en el mundo. Son contemporáneos con quién? Con Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica. Son los focos originarios de la cultura en el mundo. ¿Dónde se localiza? Acá está la ubicación en el departamento de Lima, región Lima. ¿En qué provincia? En la provincia de Barranca. ¿Ya? Acá está, mira, ¿ven? Barranca. Muy bien. ¿En qué distrito? En el distrito de Supe. Muy bien. Y en el río, río Supe. ¿Correcto? Muy bien. Acuérdense de eso, ¿ya? La ubicación. Muy bien. Ahí está la ubicación para que ustedes puedan ver, ¿no? El complejo arqueológico de Caral. Y ahí está, ¿no? Imagen que podemos observar. Muy bien. Como ya hemos hecho un resumen, ahora empieza acá a leer. Empezamos con Eduardo Raúl. A leer ese cuadro, medio geográfico. Medio geográfico. En el área norte-central del valle de Supe, al norte de la región Lima, provincia de Barranca, en el distrito de Supe, se encuentra la ciudad sagrada de Caral. Ese territorio tiene un clima templado y cuenta con el río Supe, que solo tiene agua en los meses de verano, producto de las lluvias de la serranía. El espacio territorial era estratégico, ya que le permitía a los pobladores tener conexión con otras regiones. Después se encontraba cerca de una meseta altoandina que llegaba al callejón de Guaylas. Y en su ruta hacia el oriente hasta las cuencas del Marañón y del Guayaga. Es decir, la puerta del ingreso de la Amazonía. Muchas gracias. Muy bien, hijo. Entonces, medio geográfico es la ubicación. Muy bien. ¿Dónde se localiza? En el área nor-central del valle de Supe. Valle de Supe, porque hay un río, ya, donde hay una población que vive en ese lugar, al norte de la región Lima. Ya, cuando viene la pregunta para poder relacionar. Región Lima, departamento de Lima, provincia de Barranca, en el distrito de Supe. Se encuentra en la ciudad sagrada de Caray. Dice que este territorio, ¿qué tipo de clima tiene? Un clima templado. Cuenta con un río llamado el río Supe. Supe. Solamente este río aumenta en los meses de verano, producto de que, de las lluvias puestas en la región andí. Ya, en la región cuando llueve, se sobrecarga. Tanto el río Supe, como el río Fortaleza, como el río Chillón, como el río Rima, y así sucesivamente. El espacio territorial era estratégico, ya que no, ¿qué cosa permitía? Permitía a los pobladores tener una conexión, ¿con quién? Con otras redes, con otras regiones. Mira, llegaban, por ejemplo, en el centro, ¿hasta dónde? Al norte, llegaban hasta el Palifón de Guaylas. Palifón de Guaylas, ¿dónde está? En el departamento de Ancash. Y hacia el oriente, llegaban hasta el río Marañón, ¿no? Guayaba, estamos hablando de la selva. Y así podían, pues, hacer un intercambio de sus productos, ¿ya? Ellos están en la costa y llegaban, pues, hasta la selva y llegaban hasta el departamento de Ancash, ¿no? Muy bien, entonces pasamos. Hugo, alístate, Hugo, para leer. Esa es la ubicación. Hugo, descubridora. A fines de 1997, la arqueóloga Ruth Yadi, por apoyo de la Universidad Mayor de San Marcos, dirigidas a las investigaciones para identificar las antigüedades de la ciudad salada de Caral. A mediados del año 2000, una muestra de fibra vegetal halladas en la esquina de un templo fueron llevadas para ser procesadas por laboratorios y desfechados de carbono 14, lo que arrojó como resultado que Caral se habría desarrollado alrededor de 3.000 antes de Cristo. Muy bien, correcto. Ahí está Ruth Yadi, la famosa arqueóloga, muy bien. Entonces, ¿qué dice? La descubridora dice que acá, en el año 1997, la arqueóloga Ruth Yadi, con el apoyo de la Universidad Mayor, ¿no? San Marcos, va a dirigir esta investigación y, por lo tanto, van a mandar a analizar cuántos años tiene esta famosa cultura o famosa civilización. Entonces, van a hacer un laboratorio con el famoso, el radiocarbono, ¿ya? El carbono 14, que va a arrojar que tenía, pues, una antigüedad de cuánto alrededor de 3.000, 3.200 años antes de Cristo. Entonces, se quedó con 3.000 años antes de Cristo. Mientras que, por ejemplo, Mesopotamia tenía cuánto? Por ejemplo, Mesopotamia tenía 3.700, Egipto 3.300, China 1.900, India 2.600 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al orden, primero estaría aquí en Mesopotamia, ¿no? Segundo, ¿quién estaría? Segundo estaría Egipto, en el tercero estaría Caral. Y así sucesivamente, por eso son contemporáneos, ¿con qué? Contemporáneos con esos, ¿no? Países con, perdón, sí, con países, ¿no? China, Egipto, India, Caral, no son las primeras civilizaciones. Acá están los periodos, miren, vamos a colocar los periodos. Ahí está, miren, el periodo. Con el aporte del fechado de Caral, o sea, el fechado del carbono 14, se pudo determinar que surgió durante el periodo arcaico superior. Cuando hablamos del arcaico superior, hablamos de Caral, ¿no? En el año 3.000 antes de Cristo. Con esta información se le considera como la civilización más antigua de América, la cual es contemporánea con otras culturas, como Mesopotamia, ¿cuánto tiene? 3.700 años antes de Cristo. Egipto, ¿cuánto tiene? 3.300 años antes de Cristo. India, tiene 2.600 años antes de Cristo. Y China, pues, tiene 1.900 años antes de Cristo, ¿correcto? Entonces, ahí están los periodos, por eso son contemporáneos con estos países, con estas culturas, con las primeras civilizaciones. Muy bien, pues, ya tenemos el medio geográfico, ¿dónde se localiza? Acá está Caral, miren, observen ustedes Caral, el complejo arqueológico. Muy bien, acá están los museos para poder visitar, ¿ya? Acá está la ciudad de Barranca, provincia de Barranca, supe, y ahí acá está el famoso río, etc. La economía, actividades económicas, ¿no? ¿Cuál era su actividad económica de estos hombres? Muy bien, a ver, se va preparando. Lozano, Pariona, Rosalinda. Rosalinda, empieza. Economía. Su economía estuvo basada en la agricultura, siendo los alimentos producidos, la lúcuma, el pacae, zapallo, algodón. Estos pobladores también desarrollaron la domesticación de camelinos y la extracción de peces y mariscos. Los habitantes vivieron de la agricultura y de la pesca. Muy bien, excelente, muy bien, muchas gracias. Económicamente, ¿no? Estuvo basada, ¿dónde? En la agricultura, muy bien. Allá está en la cosecha de maíz, etc., ¿no? Muy bien, el cultivo de algodón, ellos cultivaban algodón, ¿no? Todos los productos que ellos podían cultivar porque estaban, pues, en un valle, en el valle de super. Entonces, básicamente, su principal, ¿no? Economía está la agricultura, siendo los alimentos producidos, ¿no? Frutales como el lúcuma, el pacae, ¿no? Zapallo, algodón, etc., maíz, y así sucesivamente. Estos pobladores también dicen que desarrollaron, ¿qué cosa? La domesticación de camelidos, o sea, camelidos, augénidos, y la extracción de qué de peces porque estaban en el litoral, en el puerto de Zucla, ¿ya? Y mariscos. Los habitantes dicen que vivieron de la agricultura y la pesca. ¿Cuál es la, cuál es su principal actividad económica de caral? La agricultura y la, y la pesca. Eso es su principal, primordial para la super, supervivencia. ¿Correcto? Ahí está, mira, ¿ven? Ahí están los hombres que están cultivando, por ejemplo, pajas como el junco, etc., y aquí, mira, el intercambio de productos. ¿Un momento puede regresar a la anterior depositiva? ¿Cuál? Podría regresar, ajá, ahí, un ratito. Muy bien, su principal economía, Dante, ¿cuál es su principal economía? La agricultura y la pesca. Nada más, no de todo tanto, simplemente la agricultura y la, y la pesca. Ahí está, mira, ve, acá está. Camila More. Leija. Los habitantes de caral obtenían recursos de su entorno para construir sus viviendas y elaborar canastas y estera. Utilizaban la madera como combustible. En el río Supe conseguían peces y camarones. Mientras que en el valle cultivaban zapallo, frijol, zamote, pacay y guayaba. Su principal cultivo fue el algodón, que usaban para fabricar ropa y redes de pesca. Y lo intercambiaban por productos que necesitaban. Es decir, su economía fue básicamente agrícola, pesquera. Su ubicación territorial les permitió ser el centro de una amplia red de intercambios que se extendía por la costa y sierra. Esto se sabe por los diversos objetos elaborados con materiales provenientes de las sierras y la selva ambiental. Muy bien, excelente Camila, muy lento. ¿Cuál es la economía? Ya hemos dicho, en resumen, la base económica era la agricultura y la pesca. Muy bien, entonces ya acá es como un adorno. Los habitantes de caral obtenían recursos de su entorno, del lugar donde vivían, para construir sus viviendas. Elaboraban esteras, elaboraban, por ejemplo, canastas, ¿no? Y, por ejemplo, su material como para combustible era la madera. O sea, cocinaban a leña, ¿ya? Carbón. Allá está en el río, supe qué cosa, a ver, pescaban, camarones, etcétera. Y también cultivaban zapallos, frijoles, camotes, pacay, guayaba, lucma y así sucesivamente, algodón y así. ¿Ya? ¿Para qué? Porque el algodón utilizaban tanto para vestirse como para fabricar las famosas redes. Y hacían el intercambio de sus productos. Entonces, aquí viene la economía del intercambio, el famoso trueque. Yo te doy un poco de algodón y tú me das de repente en la selva, ¿no? Peces de la selva o de repente algún producto frutal de la selva. Así empezaban a intercambiar. Acá está, mira, ¿ves? Están intercambiando. Mira, por ejemplo, ahí están los monitos en la selva, etcétera, los productos, ¿no? El intercambio, economía de intercambio. La política. Se va preparando. Santiago Quispe. Santiago. Santiago se fue. Muy bien. Santiago no quiere participar. Entonces, ítalo, volví. Sí, Polerio. Ahí es Santiago, Santiago. Muy bien. Iba a ponerte falta ya. Mis, soy socio Daniel Polerio. Muy bien, Daniel. Correcto. Muy bien, Daniel. Política. Había un gobierno de élite sacerdotal que ejercía un poder centralizador, astronómico y religioso. En esta cultura fue y sigue siendo estudiada por la doctora Ruth Shady desde 1994 y reconocida en 2009 como el patrimonio cultural de la humanidad. Muy bien, muchas gracias Daniel, excelente Daniel. Muy bien, Danielito. ¿Qué dice la política? Muy bien, había un élite, ¿no? O sea, había una diferencia de clases sociales. O sea, acá hay un gobierno. Había un gobierno de élite, como es el principal gobernante, era el sacer, el sacerdote, que ejercía todos los poderes, el poder centralizado. Y allá va el astronómico, o sea, allá va la parte de la astronomía y la religión, ¿correcto? Entonces había un gobierno que era el sacerdote, ya como el jefe máximo, el gobierno que va a ser la máxima autoridad de Caralho. Muy bien, dice que esta cultura fue y sigue siendo estudiada por quién? También por la doctora Ruth Shady. ¿Desde cuándo? Desde 1994, pero en 1997, mira, sigue, ¿no? 99, 2009. En el año 2009, Caralho va a ser reconocida como el patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque es una de las primeras civilizaciones de América, ¿no? La más antigua, ¿correcto? A ver, chicos, les dejo acá, les voy a generar el línea. Nuevamente nos vemos a las 8 y 50, ¿ya, chicos? Regresamos, regresamos. Un comentario.